El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, destacó hoy que el gobierno federal ya cuenta con una cobertura para los precios del crudo en México para 2016, luego de que esta estrategia generara 6 mil millones de dólares para el país en 2015. En una entrevista con Otimex al terminar una gira de tres días en que se reunió con analistas e inversionistas en la ciudad de Nueva York, Videgaray apuntó que México ya blindó las finanzas del país, independientemente de cuál pudieran ser las cotizaciones del crudo en el mercado internacional. Tenemos la tranquilidad para el año 2016 de que con independencia de cuál sea el valor de la mezcla mexicana de exportación, que el día de ayer cerró en 29 dólares y fracción, con independencia de eso las finanzas públicas están protegidas a un precio con el cual se elaboró nuestro presupuesto. De acuerdo con información emitida este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal obtuvo este martes 6 mil 284 millones de dólares por concepto de coberturas sobre los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal 2015. En 2015, el gobierno federal adquirió coberturas para 228 millones de barriles sobre crudos tipo Maya y Brent a un precio promedio de exportación de 76.4 dólares por barril, por lo que obtuvo la diferencia de una cotización que fue de casi 30 dólares menos por tonel. Para la cobertura hemos cubierto un precio de 2016 de 49 dólares por barril. La ley de ingresos se elaboró con un precio de 50 dólares, entonces con 49 dólares más lo que están los fondos de estabilización estamos debidamente cubiertos. La estrategia, reveló Videgaray, intenta contrarrestar las fluctuaciones de un mercado muy complejo y muy volátil, con un seguro que busca mitigar los muchos factores que intervienen en la dinámica de la oferta y la demanda del mercado internacional de crudo. Hay analistas que opinan que el precio del petróleo podría mantenerse en niveles relativamente bajos como los que hemos observado a lo largo del último año por un periodo de tiempo prolongado y lo importante es que en México nos hemos venido preparando para este escenario. Informó desde Nueva York, Mauricio Guerrero, corresponsal de Notimex.